¿Qué es y cómo se plantea un equilibrio químico? Se establece el equilibrio químico cuando la velocidad directa, es decir, la formación de productos a partir de reactantes, es igual a la inversa, que es en el otro sentido, es decir, a partir de los productos se vuelven a formar los reactantes. Al lado izquierdo de la reacción tenemos los reactantes A y B, al lado derecho los productos C y B, y se separan por una flecha que es la que se usa para los equilibrios, que es doble, y que indica la velocidad directa y la velocidad inversa. Esta doble flecha indica reversibilidad, esto quiere decir que la reacción puede transcurrir de un lado hacia otro y también al revés. Es decir, de A y B hacia C y B, como de C y B hacia A y B. De manera que de A y B hacia C y B es la directa, y la inversa es de C y B a A y B. De manera gráfica, esta condición de las velocidades se puede ver así. En el eje X tenemos tiempo, es decir, transcurso de la reacción. En el eje Y, la velocidad, que es moles en segundos. La curva azul muestra la velocidad de desaparición de los reactantes, y la curva naranja muestra la aparición de productos. El equilibrio se alcanza al final de la reacción cuando estas dos velocidades se igualan, es decir, cuando las curvas están una encima de la otra. Se puede pensar también el equilibrio como un estado en el que no todas las moléculas de reactantes se han transformado en productos. Normalmente hablamos de reacciones que llegan a término, y que uno espera que esté totalmente transformado los reactantes en productos. Pero la verdad es que no es así, ya que muchas de las reacciones químicas que hay son de tipo de equilibrio. Esto quiere decir que, aunque uno desearía que la reacción llegara hasta los productos, en azul y amarillo, la verdad es que se obtiene una mezcla. Una mezcla que puede estar en distintas proporciones, según las condiciones que tenga el equilibrio. Es decir, modificando la temperatura, la presión, y algunos otros aspectos, podemos llegar a tener más o menos productos. Pero en general, vamos a obtener siempre un poco de los dos. Por el mismo hecho de que es una reacción de equilibrio. Un aspecto muy importante del equilibrio químico es la constante. Este es el cociente entre concentraciones molares, es decir, mol partido litro, entre producto y reactante. Tenemos nuestro equilibrio. Y ahora nos fijamos que las letras minúsculas que anteceden a los reactantes y productos son los coeficientes estequiométricos. La constante se expresa como el producto entre C elevado a su coeficiente por D elevado a su coeficiente, dividido A elevado a por B elevado a B. La constante es muy importante porque indica qué tanto y hacia dónde está desplazada la reacción en el equilibrio. Si la constante es mayor que 1, esto indica que está desplazada hacia los productos. Es fácil de analizar esto porque, como es un cociente, vemos que si el numerador es más grande que el denominador, el producto va a ser mayor que 1. Si en cambio el numerador es menor que el denominador, la constante va a ser menor que 1, lo que implica que está desplazada hacia los reactantes. Es decir, que las concentraciones que están en el denominador son más grandes que las del numerador. Y si la constante es igual a 1, se ha alcanzado el equilibrio absoluto. Pero en la práctica esto nunca es así. Un ejemplo de cómo podría preguntarse el equilibrio. Tenemos una reacción de interconversión entre tetróxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Y nos entregan el valor de la constante, 6.46 a 100 grados Celsius. El tetróxido de nitrógeno es el que está a la izquierda y el dióxido de nitrógeno es a la derecha. Nos piden calcular las concentraciones de cada especie en el equilibrio sabiendo que la concentración del óxido es cuatro veces mayor que la del tetróxido a esta misma temperatura. La solución es, en primer lugar, plantear la expresión de la constante. Porque nos permite calcular concentraciones a partir del valor de la constante en un equilibrio. Esta es como se muestra. Luego reemplazamos el dato de la concentración. Que el dióxido de nitrógeno es cuatro veces más concentrado en el equilibrio que el tetróxido. Con lo que nos queda de esta manera. El numerador se ha reemplazado por cuatro veces el denominador. Y, claramente, el numerador está elevado a 2 ya que la reacción original tenía un coeficiente estequiométrico. Luego despejamos. Y obtenemos la concentración del tetróxido, que es 0,404 molar. Y, reemplazando este valor en la expresión de la constante original, tenemos que la concentración de dióxido es 1,616 molar. Finalmente, podemos decir que hay muchos tipos de equilibrio químico. Están los de tipo ácido base, que liberan protones o iones hidroxilio en su expresión. Y los de equilibrios iónicos, como son, por ejemplo, disoluciones de sales. Los de precipitación, que es la formación de algún producto sólido a partir de iones. Equilibrios de fase, por ejemplo, el paso entre agua líquida a agua gaseosa. Y los equilibrios heterogéneos, que son aquellos que tienen en su expresión compuestos de distintas fases. Por ejemplo, gases, líquidos, sólidos. Convivientes de comerciales. LOS Máos, LOS. Gracias por ver el video.